Yo tengo una relación de pareja, tenemos 16 años juntos y aparte tengo una novia doctora con la que tengo 22 años juntos. Me casé queriendo a la otra, ya tengo tres hijos, pero ella no se sale de mi cabeza. Yo me casé porque ella salió embarazada, aún seguimos viviendo juntos, vivimos los tres en este va y viene. La verdad es que no me he vuelto loco, quién sabe por qué, mi vida ha cambiado y nunca ha sido lo que yo he querido, porque con quien quiero no fue con quien me casé. Esto es un tema de decisión querido, aquí lo único que tú tienes es que tomar decisiones, que no es fácil. Pero tantos años. Sí claro, pero es un tema, así es, así es y a veces nos agarramos de que deja que los muchachos estén grandes, deja que la niña por lo menos la chiquita cumpla 15 y hacemos un sinnúmero de cosas y en ese va y ven ya ni siquiera se disfruta la relación, porque lo que pasa es que ambas, lo único que están es de mal humor, peleando, porque saben que no hay una exclusividad. Y cuando no hay una exclusividad de verdad, que es como un cáncer, es un cáncer que destruye. Y fíjate que yo te hago la pregunta, no te la voy a hacer, con lo que tú hayas escrito yo lo sé, tú no eres feliz. No porque no estés con el amor de tu vida, no, tú no eres feliz porque usted no sabe tomar decisión en su vida, usted no sabe asumir su vida. Aprender a ser responsable con su vida, porque usted está pensando en lo demás, que si dicen, que si no dicen, que si la mujer, que si no... Mire, en la vida hay muchas cosas que son injustas, pero eso es la vida y hay que aprender a lidiar con eso, ¿oyó? Así que si usted no puede, busque ayuda, busque ayuda, hermano, busque ayuda para que usted aprenda a lidiar con estos miedos que no lo dejan avanzar.